en el sur del estado de Chihuahua, que es donde nosotros nos encontramos ubicados y donde accesan el municipio, el estado de Durango. Sí, efectivamente, la carretera que conduce de Parrala a Durango por la Libre es una carretera tranquila. Nosotros venimos por la carretera Peaje en el transcurso de hoy por la noche y bueno, es una carretera muy tranquila, transita mucho, mucho vehículo y es una carretera segura para transitar. Sí, la infraestructura, la verdad es que lo veníamos notando, la carretera Peaje está en muy buenas condiciones, toda la carretera está en muy fácil acceso a la ciudad de Parral, la carretera de Durango, que es la libre, bueno, pues hay falta mantenimiento del gobierno federal como en muchas carreteras del estado de Chihuahua, la gobernadora ha insistido mucho en la rehabilitación de carreteras para el estado, pero bueno, hemos tenido negativas por parte del gobierno federal, no ha habido una inversión por parte de la SST durante dos años y hay carreteras del estado de Chihuahua que le falta mantenimiento por parte del gobierno federal. El evento de las formas vistas comprende del 14 al 22 de julio. La mayoría de los eventos son gratuitos, los 100 eventos culturales totalmente gratuitos, 5 eventos artísticos son gratuitos, lo importante es que conozcan la ciudad de Parral, conozcan la nueva infraestructura y el nombramiento reciente de Pueblo Mágico, el por qué se dio, esto se derivó a muchos requisitos que tuvimos que cumplir en el centro histórico, en las plazas, en las áreas más visitadas de Parral, museos y demás, más de 500 espacios culturales que cuenta el gobierno de Parral, la ciudadanía parralense, entonces todo eso tuvimos que mejorar para tener este nuevo nombramiento.